La segunda patita del ciclo Volver a la Proye La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección La segunda patita del ciclo Volver a la Proyección que guía este problema. La única forma en que la izquierda chilena puede superar hoy su confinamiento político y social es alcanzando el punto de vista de la totalidad. Este no es todo el problema. Las razones de su aislamiento y su debilidad se deben fundamentalmente a la hegemonía y a la fortaleza del enemigo, a las características estructurales de la sociedad actual y a la profunda derrota estratégica en la que nos encontramos empantanados al menos desde el periodo 75-78, en el que se consolida el régimen actual. Pero en lo que cabe dentro de su rango de acción consciente creo que el problema de la totalidad ocupa un lugar central. Y con esto no me refiero a que hemos dejado de leer a Hegel o que no ocupamos el término en nuestra literatura. Me refiero más bien a que nuestro actuar es parcial y zigzaguea entre las abstracciones de lo general y la impotencia de lo particular. Ténganme paciencia, voy a tratar de explicar y de aplicar estas ideas. ¿Cuáles son algunos de los problemas políticos concretos asociados a esta parcialidad? El sectarismo en nuestras filas, el politicismo en el análisis, el localismo en la acción, el reduccionismo en cuanto a la noción de sujeto. Veamos. En términos generales, el sectarismo es una actitud ideológica basada en la abstracta proposición de que es posible e incluso deseable ignorar una parte de la realidad. No se expresa así a sí misma, pero así es como opera. La parte de la realidad que prefiere ignorar es aquella que no se condice con su autoimagen y que por lo tanto intenta expulsar de su campo de vicio. La actitud sectaria imagina el campo político de la izquierda como un vacío donde coexisten de manera independiente lo bueno y lo malo. Y por ello, es un pensamiento profundamente moral y moralizante. Un pensamiento desde el punto de vista de la totalidad es, en cambio, un accionar concreto, situado, que toma posición, pero sin perder de vista, o más precisamente, a partir de una comprensión total del proceso histórico. Esto implica darle un lugar a cada aspecto de la realidad comprendiendo sus matices y formas concretas de ser. Implica también algo muy sencillo, tan sencillo que da pudor decirlo. Un pensamiento de la totalidad nos lleva a perderle el miedo a reconocer la existencia de aquello que no nos gusta, a reconocer el rol que cumple en el desenvolvimiento de la lucha de clases. Por ejemplo, el reformismo. Por ejemplo, el ultraizquierdismo. Por ejemplo, la violencia revolucionaria, el rol de los intelectuales, incluso los académicos, los más rancios. Por ejemplo, el rol que le cabe al Estado en las transformaciones dentro del capitalismo patriarcal. La lista de sectarismo se extiende tanto como los recortes que cada sector de la izquierda hace de la realidad para satisfacerse a última gente. Por otro lado, en términos espaciales, esta falta de totalidad se expresa en una acción confinada a los márgenes de lo local, ya sea en un sentido sectorial, territorial o nacional. Y la salida a este problema no es ir sumando fragmentos hasta llegar al conjunto. Aunque es una metáfora bonita, la realidad no es un justo. Alcanzar el punto de vista de la totalidad es alcanzar el punto de partida de la totalidad y de ese modo reconocer la manera en que nuestra acción se inscribe en la totalidad. ¿Pero se puede partir por el todo? ¿Puede ser el punto de partida? ¿No es que dada la limitada capacidad que tenemos, no podemos sino empezar por un sindicato, una universidad, una población? Ciertamente, pero las limitaciones de nuestra influencia social y política no son excusas para pensar solo en el marco de ese alcance. Si algo de cierto tiene el eslogan noventero, piensa global, actúa local, es que hace referencia a la necesidad de inscribir lo local en algo que lo excede, al menos en el análisis y en la estrategia, en el pensamiento político de la realidad. Si lo único que tenemos en nuestro sector o nuestro territorio, o incluso si no vamos más allá de lo nacional, esperando ir de a poquito expandiendo el mapa de lo conquistado hacia lo desconocido, si no logramos visualizar desde ya la aspiración de universalidad que tienen las demandas en el territorio o las limitaciones estructurales de una política revolucionaria en un solo país, entonces carecemos de las herramientas estratégicas para dar los pasos políticos con los que se triunfa. Ejercitarse es esforzarse, entonces demos un saltito hacia una cuestión espinosa que hace doler algunos músculos doctrinarios. ¿Es posible una revolución en Chile dentro de los marcos de su territorio, los alcances de su Estado, como piensan algunos, o de su todopoderosa clase obrera, como piensan otros? Es fácil responder que no, lo difícil es proponer la forma concreta de su realización. Nos exige pensar condiciones de posibilidad concretas que efectivamente habiliten el inicio de un largo proceso de destrucción del régimen político, económico y social actual. Por ejemplo, ¿es posible una revolución con un programa de clase trabajadora sin la infraestructura para realizar su promesa de abundancia contra hegemónica? Y si esos testargos recursos materiales no están presentes en Chile, si para no morir de hambre o por falta de energía necesitamos una articulación productiva con el resto de Sudamérica, al menos, entonces, ¿qué pensamos del Plan IRSA? ¿Es posible una cooperación regional en clave nuestra americana y proletaria? ¿El problema del IRSA es quién lo controla, quién se beneficia o en sí mismo es indeseable? ¿Qué forma concreta adquiere una solución a la integración de infraestructura a nivel regional para los pueblos trabajadores de Sudamérica? La cuestión de fondo es que no es posible una revolución socialista en Chile sin una mirada expansiva de la producción. El confinamiento a lo local en este punto adquiere la forma de una resistencia a pensar alternativas para el mismo problema. Un punto de partida de la totalidad, el problema no nos obliga a celebrar los avances de la infraestructura capitalista, como hacen algunos que olvidan el límite ecológico objetivo de ese desarrollo, pero sí nos obliga a pensar formas alternativas de expandir la producción asegurando una salida efectiva de la miseria para Sudamérica sin base en el subsidio, las misiones u otras formas sofisticadas de la distribución de la riqueza. Finalmente, como para no aburrirnos, el problema del sujeto. Los desenlaces de cada proceso revolucionario nos han permitido visualizar las formas restringidas en que se han concebido los sujetos que pueden llevar a cabo una revolución. En Rusia, las tensiones entre el rol subordinado que daba un cierto marxismo al campesinado y su poder insonlayable en el campo marcan la pauta de los grandes problemas del proceso soviético, desde la política de requisa hasta la ANEP, hasta el espíritu tradicional, religioso y conservador, que en un momento del régimen se hizo coincidir con el espíritu nacional, momento populista de la construcción de la nación soviética. Por otro lado, en Cuba, la exclusión de la población afrodescendiente y de la disidencia sexual, aspectos no plenamente resueltos del proceso, no sólo respondían a herencias racistas y homofóbicas del antiguo régimen, sino a las concepciones parciales y homogéneas del sujeto, que a la larga socavan la profundidad de la revolución, por cuanto la línea divisoria dentro del sujeto revolucionario no es entre amigo y enemigo, sino entre un ideal de sujeto y todo lo demás. No basta con la voluntad del Che o los discursos de Fidel con respecto al proyecto guano antirracista, sino que debemos alcanzar un punto de vista que muestre las divisiones del sujeto revolucionario que operan a contrapelo del sueño igualitarista. Aquí, en la quebrada del Ají, todavía carecemos de un concepto de clase que permita pensar el problema del sujeto de manera concreta y compleja. No como superposición de rasgos raciales de género y socioeconómico, sino como un universal concreto, que hace comprensibles las diferencias entre individuos de una misma clase sin disolver ni al individuo ni a la clase. El problema este de la clase, desde el punto de vista de la totalidad y con los aprendizajes del siglo XX en el cuerpo, es el de la unidad en la diversidad, de un sujeto colectivo único pero no homogéneo, definido no inductivamente por la suma de rasgos particulares del grupo social al que le queremos aceptar, sino por la posición social producida por la forma en que se organiza la producción y la reproducción de la vida social. Pensar este problema de cómo se sostiene la tesis clasista del socialismo en una época de transformación radical de los vínculos sociales y de las identidades relativamente estables que conocimos durante el siglo pasado, significa que la totalidad del concepto no es la excusa falsamente universalista de pasar gato por libre, hombres blancos, turmanos, asalariados industriales, por proletarios, etc. Sino de enfrentar las relaciones contradictorias que constituyen ese universal concreto que es la clase trabajadora con sus desigualdades y antagonismos internos entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre pueblos criollos y pueblos indígenas, ya no como problemas secundarios, sino como las oportunidades mismas para el despliegue de sus potencialidades revolucionarias. Otra obviedad más, pero que todavía no tomamos realmente en serio. La revolución es con todos y todas, con todos los conflictos que eso implica y que deben resolverse con visión de totalidad. O para decir lo más bonito, comaría Tegui, todo lo humano es nuestro. La cuestión de la posibilidad. La cuestión de la posibilidad de una revolución nos lleva a otro ejercicio donde no se trata tanto del esfuerzo como de la preparación. Lo sabemos, las revoluciones no son enfrentamientos deportivos con entretiempo. Se parece más bien a arreglar el barco en medio de la tormenta con la tripulación que somos y las herramientas que alcanzamos a echar arriba. Preparar ese proceso tiene que ver necesariamente con comprender los ámbitos en los que es posible una ruptura revolucionaria. Y cuando digo posibilidad, me refiero a un tipo bien específico de posibilidad histórica. Aquella que no es ni pura predeterminación, etapismo, momentos inferiores y superiores, definido a priori, teleología y mecinismo del partido, del estado obrero, etc. Ni pura contingencia, donde todo es posible, incluido el improbable milagro de la revolución de la multitud. Sino ese ámbito de realización histórica que podemos denominar posibilidad real, ese abanico inestable, abierto pero circunscrito. Las preguntas en este punto son estas. ¿Cuáles son los aspectos a los que debemos atender para determinar el rango de posibilidades reales de una estrategia revolucionaria ahora? Y más allá de su descripción, ¿qué tipo de acción militante logra surfear estratégicamente la ola de dichas posibilidades históricas? Solo puedo apuntar algunos elementos con la esperanza de que después podamos discutirlos. En primer lugar, el carácter y la composición del estado. La forma que va adquiriendo el estado en cuanto representante del capital determina fuertemente el marco de acción posible para una fuerza social y política contra hegemónica. El tipo de institucionalidad estatal condiciona también el alcance de las posiciones reformistas y revolucionarias dentro del movimiento popular. Pero también, más en general, el estado como paradigma de organización política de la producción y la reproducción impacta profundamente los posibles desenlaces de un proceso revolucionario. Vamos a ver algo de esto más hacia el final. En segundo lugar, para que hoy, en el marco de una interdependencia global del capital, sea posible una revolución socialista, se refiere un proceso regional y mundial. Ya lo apuntábamos. Esto no es ninguna novedad, no poco se ha hablado sobre el papel determinante que jugaba una eventual revolución en Europa para el éxito de la revolución en Rusia. Pero también se aplica para procesos menos ambiciosos en su programa, como la unidad popular, la revolución de Evo en Bolivia o las promesas de cambio radical de Sirisa en Grecia y de la revolución bolivariana en Venezuela. Podría decirse, un poco polémicamente, que la teoría de la dependencia que más debiese importarnos es aquella que hace depender el desarrollo de un proceso revolucionario en un país de la revolución en otros países, al menos mientras duren los recortes fronterizos tal como los conocemos. Y la pregunta ahí es, ¿cómo se prepara una disposición internacionalista hoy, en un periodo de auge de los nacionalismos? Tercer punto. Igualmente determinante es la composición de la clase que conlleva e impulsa un proyecto transformador así como su desarrollo político y por lo tanto los intereses concretos a los que responde. Hoy más que nunca, ya no es lo mismo enfrentar una crisis orgánica del capitalismo con una clase trabajadora que persiste sumergida en la inercia patriarcal en términos de conductas, programas y formas de realizar las luchas, que una clase cuya universalidad es concreta y que por lo tanto encarna realmente, concretamente, los intereses históricos del conjunto de la clase. El grado de desarrollo político feminista de la clase trabajadora chilena va a ser determinante para el carácter de la revolución en Chile. En la medida en que da las características capitalistas patriarcales de nuestra sociedad, la proyección revolucionaria de un proceso de ruptura va a pasar necesariamente por la emancipación de las mujeres. Y por último, con respecto a este punto, la preparación democrática de masas finalmente es de una importancia a su pieza. En vista de elecciones pasadas, incluida y sobre todo la de la revolución rusa, todas las teorías que conocemos sobre el control obrero, la autogestión y la democracia directa se quedan cortas al no identificar la íntima relación entre la forma de organizar la toma de decisiones y el contenido de la producción y la reproducción social. En otros términos me estoy refiriendo al viejo problema de la separación entre lo social y lo político. No hay garantías en la lucha de clases, pero la preparación de formas de democracia autogestionaria del pueblo trabajador le achica el rango de posibilidades a la reacción, mediante una amplia participación en las decisiones sobre cómo se organiza la producción y la reproducción de la vida. No se trata entonces de la democracia como una forma política deliberativa entre otras, sino de la forma necesaria que adquiere el contenido de una revolución socialista. Nuestra opción por la participación efectiva por una democracia lo más directa y lo menos representativa posible no es una opción moral. No es la ilusión liberal que contrapone a democracia y dictadura. Se trata del reconocimiento de que la forma en que se organiza políticamente esa producción y esa reproducción de la vida social es la forma misma de nuestra emancipación posible. Democracia con contenido revolucionario y no revolución con forma democrática. O, para no perder la oportunidad, revolución democrática. No revolución democrática. Referirse y el último punto de esta presentación. Referirse a la cuestión del éxito de una revolución es finalmente un ejercicio de pensamiento revolucionario donde lo que prima es la esperanza de lo que resulta cuando ejercitamos. Esta esperanza se ha visto frustrada sistemáticamente por las experiencias revolucionarias que conocemos. Una vez superado el momento instituyente hemos visto una variedad trágica de formas en que la institución de la revolución conduce a un antiguosamiento de los sectores dirigentes una vuelta a males del pasado un impulso aparentemente contra revolucionario y con ello la necesidad de una revolución dentro de la revolución. Víctor Sech que es un socialista revolucionario profundamente libertario creo yo dice en sus memorias y lo voy a citar extensamente pero van a ver que vale la pena. Dice el socialismo no debe ser defendido únicamente contra sus propios enemigos contra el viejo mundo al que se opone debe defenderse también en su propio seno contra sus propios fermentos de reacción. Una revolución no puede considerarse como un bloque a menos que la veamos de lejos. Si la vivimos puede compararse con un torrente que acarrea a la vez violentamente lo mejor y lo peor y trae forzosamente verdaderas corrientes de contrarrevolución. Se ve conducida a recoger las viejas armas del antiguo régimen y esas armas son de doble filo. Pero para hacerse vía con honestidad debe ser incesantemente puesta en guardia contra sus propios abusos sus propios excesos sus propios crímenes sus propios elementos de reacción. Necesita pues vitalmente la crítica, la oposición, el valor cívico de sus realizadores. Y bajo este aspecto, dice Sears, estábamos ya en 1920 lejos de la perfección. Cierre de la citada. Descontando las tonterías que pueden decirnos los liberales y los fascistas con respecto al proceso y su traspiés, en el campo socialista el debate entre anarquistas y marxistas sobre el destino de las revoluciones ha girado en torno a dos explicaciones parciales. Por un lado, las condiciones del momento histórico hacían imposible otra cosa que no fuese la dictadura del partido con la checa incluida, el sometimiento de la iniciativa popular, la eliminación de las disidencias dentro de la izquierda, la forzosa y violenta incorporación del campo a las necesidades urbanas y la industrialización, el surgimiento de una clase burocrática como clase dominante, etc. Por otro lado, igualmente ideológico, se plantea que los errores, excesos y pulsiones contra revolucionarios de la sustitución de la clase por el partido, de los soviets por la burocracia y finalmente el estalinismo, se explicarían todos por la lógica interna de la doctrina marxista, malvada, y la voluntad política de las dirigencias de Bolshevich. Una cosa excusa a los bolcheviques como si la necesidad histórica fuese virtud política y la otra lo sobrecarga indebidamente convirtiendo la política en un juego de meras conspiraciones o decisiones bien o malintencionadas. El problema en realidad es mucho más concreto y Rosa Luxemburgo lo enuncia simple y bien. El peligro comienza allí donde haciendo de la necesidad de virtud, los dirigentes bolcheviques intentan fijar en todos los puntos de la teoría una táctica que les ha sido impuesta por condiciones fatales y proponérsela al proletariado internacional como modelo de la táctica socialista. Entonces, la vieja pelea doctrinaria sobre quién tuvo la culpa o cómo no podemos culpar a Lenin es un despropósito la mayoría de las veces. La pregunta realmente interesante es esta. ¿Cuál es la hipótesis estratégica que orientará nuestra acción como organizaciones sociales y políticas de la clase trabajadora cuando un gobierno autodenominado revolucionario se niegue a dar los pasos de avanzada que el pueblo propone? Bobev y el igualitarismo la temprana oposición a lo que se veía como una dictadura más bolchevique que del proletariado las fuerzas libertarias y trotskistas que se oponían tanto a la república burguesa como al estalinismo en la España revolucionaria el llamado de los cordones industriales a profundizar el proceso de la unidad popular la visión crítica hacia el PSV y el gobierno venezolano que hallamos en el poder autoorganizado de las comunas todas son formas diversas en las que surge a cada vuelta de tuerca histórica el problema de la revolución dentro de la revolución o la tercera revolución posterior a un primer momento instituyente y un segundo momento instituido no podemos dar por descontado que nos enfrentaremos en cualquier caso a escenarios similares pero si podemos y debemos contemplar ese momento y voy a cerrar con dos comentarios sobre este punto en primer lugar hay lecciones invaluables en los años previos a todo proceso revolucionario tanto el 17 en Rusia como el 36 en España emergían frente a crisis abiertas de los regímenes políticos del momento pero el suelo fértil en el que emergieron esas corrientes revolucionarias tienen una historia que comienza por lo menos en los años 60 del siglo anterior en lo que las clases populares de ambos países fueron construyendo un espacio de reconocimiento una alternativa de sociedad unas organizaciones dispuestas al combate y una red inabarcable de instituciones de autoconstrucción cotidiana en lo educativo lo cultural lo artístico lo filosófico lo sexual etcétera nunca vamos a volver a los ateneos obreros ni las comunidades agrarias rusas pueden ser un modelo de futuro para nosotros pero si debemos recoger el guante de un gesto de construcción prefigurativa cotidiana que no sea el trabajo de hormiga que no levanta la cabeza para ver el horizonte sino el sistemático arado del suelo fértil del que nacen tanto los sueños revolucionarios como sus mejores militantes y en segundo lugar como anarquista que soy no puedo dejar de plantear que en algún lugar entre la culpa de Stalin o su equivalente en los otros procesos y la fatalidad histórica se asoma tranquilito el Estado cuando se lo concibe a la manera de Lenin en algún momento como un instrumento a ser conquistado por la clase para cumplir sus objetivos pero el Estado no es solo un instrumento de dominación de clase lo sabemos sabemos que más concretamente puede entenderse como representante general del capital expresión política del conjunto de desarrollación social pero creo que a la vista de las lecciones históricas de las revoluciones socialistas del siglo XX puede decirse algo más la persistencia del Estado como paradigma de la organización del poder tiene la capacidad demostrada para darle lugar a una clase económica y políticamente dominante instituyendo la contrarrevolución en la revolución ese fenómeno de reconstitución de las clases mediante el Estado como lo denomina Camino Berneri ya no es solo el clamor de Bakunin antes de toda experiencia a fines del siglo XIX sino una crítica que no podemos abandonar ante tanta evidencia histórica y la pregunta es ¿qué posición tomamos ante el Estado como problema como esa constante que podría explicar la necesidad de una tercera revolución? tomamos la posición de la construcción de la fuerza social política y militar capaz en esa batalla definitiva contra el Estado por una tercera revolución capaz de ir más allá de las limitaciones a las que quedan expuestas las fuerzas revolucionarias cuando gobiernan esa batalla final no se gana sin haberla asumido conscientemente no se triunfa sin haber asumido la necesidad de la abolición del Estado no como epifenómeno automático de una hegemonía proletaria sino como tarea de primer orden gracias aplausos 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 crispy aplausos No, 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 no. Gracias. 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 Bueno, primero agradecer la invitación, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Convergencia 2 de abril, una organización política que espero que puedan presentar. Soy de la misma escuela de Pablo, así que voy a leer mi ponencia. Espero que no sea aburrido y hacer los enfases correspondientes cuando sea necesario. La reflexión que presentaré a continuación tiene como objetivo poder analizar la apuesta estratégica feminista que se llevó a cabo durante la revolución rusa y los alcances tácticos de la misma. Analizaré específicamente la apuesta que se llevó a cabo durante los primeros años de la revolución, los cuales, en palabras de ciencia rusa, representaron ciertamente el punto más alto del proceso de liberación y de emancipación de la mujer alcanzado hasta la actualidad. Para realizar lo anterior, pretendo comenzar analizando la importancia de la apertura al debate realizada por Lenin frente a la noción de lo social y lo político defendida por la segunda decisión internacional, según la cual la política no existe como esfera autónoma o específica de lo social, sino que estaría íntegramente determinada por ella, y dado que en lo social rige las determinaciones económicas, entonces la política no podría actuar como función movilizadora de dichas condiciones. Posteriormente, pretendo analizar cómo el integrar la comprensión de la voluntad como especificidad de la política le permitió a la izquierda revolucionaria la posibilidad de preguntarse sobre cómo podemos alcanzar la alternativa socialista en términos reales, a saber, le permitió preguntarse por una estrategia determinada. Dicha afirmación nos lleva inevitablemente a la discusión respecto al Estado, en tanto forma expresiva de la dominación de clase. En este sentido, evaluaremos la noción restrictiva de Estado desde Lenin, que responde más fielmente al Estado de los inicios de la revolución, y a la comprensión amplia de Estado que alcanzó su mejor expresión con Gramsci. Luego de abordar dichas tensiones, analizaré la estrategia feminista que se llevó a cabo durante la primera de estas comprensiones de Estado, lo que nos permitirá observar cuál fue el éxito de dicha respuesta en relación a la noción de Estado en su vertiente restrictiva, y con ello a una noción de poder determinada. Posteriormente, y con la intención de esbozar algunas ideas para aportar a la necesaria discusión del debate estratégico en clave feminista, tomaré el aprendizaje de la revolución rusa con la pretensión de abordar dicha tesis y ponerla en perspectiva con la noción de Estado actual, que se acerca más a la comprensión de Estado amplio defendida por Gramsci. La conceptualización de las dimensiones de lo social y lo político ha recibido tratos diferenciados a lo largo de la historia. La función natural de las determinaciones económicas que componen el ámbito de lo social era la forma inevitable de alcanzar el socialismo, de manera que el desarrollo lineal de la historia, y con ello el desarrollo máximo del capital, tendría como consecuencia necesaria la llegada a una sociedad socialista. En función de la conceptualización anterior, si lo social y lo político son indistinguibles, a saber, si la acción política dentro del campo de lo social tiene como única expresión la de permitir el avance natural del capital, la pregunta por la estrategia no es muy distinta a la espera del paso del tiempo, ya que el curso histórico tiene su propia temporalidad, la del desarrollo propio de condiciones económicas determinadas, la cual es inmodificable por la acción política humana. Esto, en términos concretos, implica que la clase obrera no tiene opción distinta a la de sentarse a esperar que las condiciones sociales maduren y cambien por sí mismas. Lo anterior se ve desafiado por la resignificación leninista de lo social y lo político. Para Lenin, el campo de lo social se constituye por las condiciones económicas concretas de una determinada sociedad en un tiempo histórico particular, que, por supuesto, tiene su propia temporalidad. Sin embargo, dicha temporalidad específica puede ser desafiado por aquello que es específico del campo de lo político. Esto es, la voluntad. La voluntad, en tanto acción política consciente, permite modificar y desafiar el transcurso natural del desarrollo de las fuerzas productivas mediante la acción política concreta en lo social. De esta manera, comprender que la acción humana puede tener consecuencias que modifiquen la temporalidad propia de las fuerzas productivas es demostrar que el tiempo político no es lineal y permanente, que no responde al tiempo de lo natural, sino que puede variar con el ejercicio de la acción política consciente. En otras palabras, Lenin realizó una lectura de lo concreto que le permitió acertadamente comprender que la clase obrera no debe quedarse sentada esperando la maduración de las condiciones sociales para que la posibilidad de socialismo sea efectiva, sino que debe actuar en la realidad de manera que ese proceso de maduración pueda verse influenciado por la voluntad de clase. Dentro de este panorama, la pregunta por la estrategia, que no es distinta a la pregunta por cómo direccionar la acción política con perspectiva de triunfo, solo adquiere sentido al entender que lo político tiene una especialidad, la voluntad que permite alterar el curso natural de la historia, por así decirlo. Con ello, nace la posibilidad de revolución, pues es la acción consciente de la clase obrera la que podrá interferir en las condiciones históricas necesarias para alcanzar el socialismo. Ahora bien, dicha voluntad política no existe separada de la condición histórica que la hace posible, sino que su posibilidad de existencia es el desarrollo de la historia misma, y ambas se relacionan dialécticamente. Si la introducción de esta especificidad de la política permite pensar en la acción política con perspectiva de triunfo, entonces la pregunta por la estrategia revolucionaria se hace necesaria. En este sentido, la reflexión respecto a la estrategia revolucionaria no es otra que la pregunta por el poder y la forma que ésta adquiere en la vida social. La pregunta por el poder nos lleva, irremediablemente, a preguntarnos por la disputa del Estado, toda vez que el Estado es en último término la forma concreta que adquiere la dominación y explotación de la clase burguesa sobre el proletariado. Sin embargo, el Estado tiene su génesis en las relaciones sociales concretas, y así no puede ser comprendido como una entidad en sí. De manera que el concepto de Estado y las implicancias que dicha conceptualización tiene para la perspectiva estratégica varía, y ha variado según se ha ido desarrollando el capital, y por ende, el estado de la lucha de clases en un espacio y tiempo específicos. La comprensión distintiva del Estado refleja no solo una comprensión del poder particular, sino que con ello una perspectiva estratégica determinada, puesto que el Estado, en la superación de la visión liberal del mismo, comienza a ser visto no solamente como la encarnación formal y alienada del interés universal, pasando también a ser visto como un organismo que ejerce una función precisa. Garantizando la propiedad privada, el Estado asegura y reproduce la división de la sociedad en clases, y de ese modo garantiza la dominación de los propietarios de los modos de producción sobre los no propietarios, sobre los trabajadores directos. En este sentido, si hacemos el esfuerzo de pensar la estrategia revolucionaria en clave feminista, se hace necesario preguntarnos cuál es la relación del Estado con el entramado de relaciones patriarcales. Desde la óptica de la teoría unitaria, la relación entre el Estado y las relaciones patriarcales contenidas en lo social no debiese ser otra que la relación entre el Estado y el capital, debido a que la reproducción social, en tanto momento que condensa las relaciones sociales cuya función principal es la de reproducir las condiciones de producción, es decir, reproducir biológica y culturalmente a lo que posteriormente constituye la fuerza de trabajo que pone en marcha las relaciones de producción. Es distinguible como un momento del capital, pero no como un sistema con existencia autónoma este. Dicha tesis, claramente, requiere una fundamentación mayor. Sin embargo, dado el objetivo y tiempo de esta ponencia, nos limitaremos a asumir la teoría unitaria, cuyo planteamiento fundamental es, en síntesis, que el capital, en tanto relación social general, es una totalidad compleja, articulada y contradictoria, en la cual pueden distinguirse dos momentos de su existencia, la producción y la reproducción social, los cuales, sin embargo, se encuentran en una relación interna y orgánica. Ahora bien, volviendo a las nociones de Estado, la distinción entre una concepción marxista del Estado más amplia o más restrictiva, de acuerdo a lo sostenido por Cautiño, tiene que ver con el número de determinaciones del fenómeno estatal, por ellas mediatizados o sintetizados, en la construcción del concepto de Estado. De manera que, a mayor consideración de dichas determinaciones, la concepción de Estado será más amplia, mientras que, si consideramos una proporción menor de determinaciones de la esfera político-estatal, la concepción será más bien restricta. El Estado, en su versión restricta, se constituye como un comité de ejecución de la clase dominante, cuya función principal será la administración de dicho poder, despolitizando la sociedad civil, manteniendo su poder mediante el uso de la coerción. Lo anterior implicará, a su vez, una versión simplificada de la lucha de clases, que se caracterizará por ser un conflicto bipolar entre burgueses y proletarios, el cual puede ser definido como una guerra civil más o menos oculta. Dicha concepción de Estado implicará una visión de la revolución socialista como guerra permanente, donde el momento sustancial de la revolución será la construcción de un contrapoder fáctico, que se impulsará mediante la construcción de un brazo armado del pueblo, que violentamente derribe y transforme el aparato estatal dominador de la burguesía, con la intención de ponerse sobre éste. Por otra parte, la versión amplia de la concepción de Estado, que tiene como máximo exponente a Gramsci, agrega nuevas determinaciones a la construcción del concepto. Dicha agregación no responde solamente a un estado particular de lucidez del autor, sino que a las condiciones sociales particulares de aquellos tiempos. La idea que le permite a Gramsci comprender una noción amplia de Estado es la socialización de la política, en tanto comprenderá que el Estado no es sólo la forma expresiva de la dominación burguesa que utiliza medios coercitivos para su mantenimiento, sino que tomará dicha afirmación y la modificará al desarrollarlo a través de la inclusión de nuevas determinaciones. En este sentido, al examinar la superestructura, Gramsci identificará que al interior de ésta existen dos esferas, la sociedad civil y la sociedad política. Con sociedad política se referirá al aparato estatal mediante el cual la clase dominante ejerce el monopolio de la violencia, ya sea de hecho o a través del sistema legal. Con ello se referirá específicamente a los aparatos coercitivos del Estado. Por otra parte, la particularidad del pensamiento de Gramsci respecto al Estado estará en colocar a la sociedad civil no en la infraestructura, sino que en la superestructura. Por sociedad civil se referirá al conjunto de las instituciones responsables de la representación de los intereses de diferentes grupos sociales, así como de la elaboración y o difusión de valores simbólicos y de ideologías. Ella comprenda de este modo el sistema escolar, las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones profesionales, los medios de comunicación, las instituciones de carácter científico y artístico, entre otras. Esa es, por supuesto, una cita de ella. La sociedad civil, de forma análoga a que la sociedad política tiene sus portadores materiales en los portadores coercitivos del Estado, los tendrá en lo que Gramsci denominará aparatos privados de la hegemonía. De acuerdo a lo anterior, sin perder de vista la concepción restricta de Estado en tanto forma de comprender el poder en su versión más centralizada, ahora entraremos a revisar sucintamente las propuestas de los y las bolcheviques en relación a la lucha por la liberación de la mujer. En específico, dichas propuestas giraron en torno a dos ejes. Primero, a la búsqueda de la independencia económica de la mujer respecto del hombre, bajo el objetivo de que ésta pudiese participar plenamente de la actividad productiva. De manera que este primer eje tuvo la pretensión de llevar a cabo un proceso de proletarización de las mujeres, para que pudiesen ser parte de la clase obrera de la misma forma que los hombres trabajadores de clase. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se impulsó la liberación de la mujer del trabajo doméstico, en tanto condición necesaria para su participación del ámbito productivo del capital. La liberación del trabajo doméstico se pretendió alcanzar mediante su socialización, en palabras de Rusa, a través de la asunción por parte de la colectividad del trabajo de cuidados, que debía de ese modo dejar de ser un asunto privado, desarrollado entre las paredes del hogar. Algunas de las medidas tácticas que respondieron a dicha necesidad estratégica fueron la institución del divorcio, la abolición de la norma que establecía que la mujer debiese tomar el apellido del marido, la anulación del rol de cabeza de familia del hombre, y con ello se permitió la igualdad entre cónyuges, y la eliminación de la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. A su vez, se abolió el poder de la Iglesia y se restringió al mínimo la injerencia del Estado en las relaciones de matrimonio. Posteriormente, en 1920, un decreto legalizó el aborto, haciendo de la Unión Soviética el primer Estado del mundo en otorgar a las mujeres dicha posibilidad. Además, se instituyó una serie de medidas encaminadas a la protección social del trabajo de las mujeres, garantizando periodos de maternidad amplios y la posibilidad de realizar trabajos ligeros después de dicho tiempo. De la misma manera, se levantó una red de servicios que pretendieron instaurarse como la expresión estatal de la socialización de labores de cuidados, que históricamente han sido realizados por mujeres dentro de sus familias, como guarderías colectivas y comedores públicos. Sin embargo, por mucho que el gobierno bolchevique buscara crear la red de servicios que habría conducido a la progresiva socialización del trabajo doméstico, el hundimiento de la economía soviética ralentizó enormemente los pasos adelante en este campo. De esta forma, es posible identificar que la principal apuesta estratégica en clave feminista llevada a cabo durante los primeros años de la Revolución Rusa fue la socialización de ciertos ámbitos de la reproducción social. Sin embargo, dicha socialización de ciertas funciones de cuidado fue llevada a cabo bajo la necesidad de proletarizar a las mujeres, incorporándolas a la dimensión tradicionalmente productiva del capital. A este respecto, es interesante mirar la comprensión de socialización en relación al concepto restricto de Estado y la fundamentación de la estrategia feminista de la necesidad de integrar a las mujeres a la clase obrera. En relación al concepto de socialización de la reproducción social, consideramos que éste estuvo particularmente ligado a la comprensión conceptual histórica de Estado restricto, puesto que se comprendió cómo socializar la centralización de algunas de las funciones históricamente desarrolladas por las mujeres dentro de la esfera de la familia en el aparato estatal. Sin embargo, dicha comprensión de socialización no implicó una crítica a la división sexual del trabajo, por género. Toda vez que las labores asociadas a los cuidados y a la reproducción social en general, aun cuando estuviesen siendo realizadas desde el aparato estatal, siguieron siendo realizadas por mujeres. Por otra parte, en relación a la necesidad de llevar a cabo un proceso de proletarización de las mujeres bajo la pretensión de sumarlas a la clase obrera, consideramos que dicha perspectiva no consideró que las mujeres ya eran parte del proceso de producción, solo que de forma distinta a la participación de los hombres en el mismo. En tanto, el trabajo realizado por las mujeres dentro de la esfera de la familia es condición de existencia de la fuerza de trabajo que posteriormente es partícipe activa de la producción de mercancías. A este respecto, la teoría unitaria elaborada por el feminismo ofrece una comprensión del capital que puede integrar el momento de la reproducción social como uno significativo en el proceso de recirculación de mercancías. En este sentido, el entendimiento Gramsciano del Estado nos permite comprender que las relaciones de poder patriarcales que operan en la sociedad no solo tienen como momento significativo la labor gratuita que realizan las mujeres dentro del seno familiar, sino que también es necesario considerar que la ideología patriarcal es producida y reproducida desde y por la sociedad civil en tanto dimensión del Estado en sentido amplio. De manera que una estrategia revolucionaria en clave feminista debe abarcar no solo el cuestionamiento de la familia en tanto dimensión aparentemente opuesta y separada del aparato estatal, sino que la sociedad civil en su conjunto, esto es, los distintos aparatos de producción de ideología. Entonces, ¿qué apuesta estratégica en clave feminista tiene sentido desde hoy? A este respecto, creemos que es fundamental considerar la siguiente triada, lo privado y lo público, la reproducción y la producción, la familia y el Estado. Esta triada tiene la potencialidad de resignificar la politización de lo privado, en tanto que por privado comprenderemos todos aquellos trabajos y funciones que han sido históricamente asociadas al ámbito de la reproducción social. Y en este sentido, la familia es la institución en la cual se ha condensado forzosamente todo este ámbito de labores que se constituyen como esenciales para el desenvolvimiento de lo social y por ende, para el desarrollo del capital. Por ejemplo, el afecto, la sexualidad, la crianza, la elaboración de alimentos, el sostenimiento del hogar, el desarrollo de vínculos en comunidad, entre otros. Ahora bien, si esta es la comprensión de lo privado o lo personal, ¿cuál será nuestra comprensión de politización? O bien, ¿cuáles serán las proyecciones estratégicas necesarias habiendo identificado dicho ámbito? Nuestra estrategia, creemos, debe comprender que el poder no es un objeto administrado por los dueños de los medios de producción, sino más bien la expresión de la realidad social que está presente en todos los momentos del desenvolvimiento del capital en tanto totalidad compleja, articulada y contradictoria. En este sentido, planteamos que una proyección estratégica a este respecto será la socialización radical del ámbito de la reproducción social mediante órganos de poder popular que se inserten en la sociedad civil, con la proyección de desafiar la normativa patriarcal hoy existente en las familias y que, por ende, permitan prefigurar, mediante la voluntad política consciente, una sociedad feminista y socialista. En concreto, pensamos en formas populares que comprendan la producción colectiva del alimento, del cuidado colectivo de hijas e hijos, amor libre, la distribución equitativa del trabajo efectivo, entre otros. Esa sería la proyección estratégica desde el punto de vista de la familia, de la reproducción y lo privado, la socialización radical de la reproducción de la vida. Pero dicha socialización no debe ser la mera centralización de dichas funciones en un aparato estatal en sentido estricto, sino que la socialización bajo el entendido del Estado en un sentido amplio, ocupando y disputando los aparatos de producción y reproducción ideológica en la sociedad civil. Bajo el entendido de que el capital ha pretendido escindir las dimensiones de lo público y lo privado, otorgando la administración de cada una de estas dimensiones a la familia y al Estado, la disputa por el excedente, representada en el discurso de los derechos sociales, inicia su conflictividad de esta distinción apelando a la institución encargada de la administración de lo público. Así, en principio, dicha tesis tiene sus limitantes, pero de todas formas puede ser ocupada de manera instrumental para la ampliación de la disputa por el excedente desde una mirada feminista. Por ejemplo, la visibilización de la situación particular de la mujer en las AFP o la crítica de la educación sexista desde la comprensión del derecho social a la educación. En este sentido, creemos que fortalecer los movimientos sociales que tengan la potencialidad de ampliar su programa con dicha perspectiva es una de las tareas del periodo. Entonces, en síntesis, apostamos en perspectiva estratégica por la construcción de órganos de poder popular, en su clave prefigurativa, que posibiliten la socialización radical de la vida. Ahora bien, en cuanto a la estrategia de periodo, creemos que la apuesta debe estar dirigida, por un lado, a la ampliación con perspectiva feminista de los movimientos sociales que se constituyen en base a la conflictividad surgida como producto de la lucha por el excedente. Y por otro, creemos esencial construir espacios de colectivización de los trabajos de cuidado con el objetivo de avanzar en la construcción de aquellos órganos de poder que sean capaces de hacerse cargo de nuestros proyectos de vida. Yo soy Javier Zúñiga y soy parte de La Sabia. Yo no voy a leer, voy a tratar, no obstante, de ser lo más ordenado posible en la presentación de los argumentos que, transparento, estamos discutiendo en mi organización. No son como los postulados, no vengo a hacer un planteamiento, una defensa de las posiciones de la organización en la que participo. No obstante, son discusiones que están presentes. Antes de meterme de lleno a lo que voy a enfatizar, dos premisas que surgen a propósito de las lecturas posibles de la Revolución Rusa y, concordando con Pablo, los procesos políticos y sociales que le anteceden, por supuesto. Uno, primera premisa, es que cualquier apuesta que esté movida por la cuestión del poder, tiene que hacerse cargo de las mediaciones históricas, concretas, de ese proceso, de esa construcción de poder. Debe decir cómo es que se va a desarrollar concretamente este poder. Evidentemente que es una premisa que estamos seguramente de acuerdo, pero es necesario mencionarlo porque le va a dar cierta consistencia expositiva a lo que voy a decir después. La segunda premisa es que, por decirlo en términos medios caricaturescos, los soviets no fueron una política bolchevique. Al menos a mí, me tocó aprender, iniciar mis lecturas de la Revolución Rusa como los soviets igual, los bolcheviques igual, Lenin. Poco menos que ellos fueron los gestores de ese organismo de la clase trabajadora, del campesinado, del soldado, etc. Y no es así. ¿Qué quiere decir esto? No es como una pachotada que uno pudiera decir para hacer polémico, sino que dar cuenta de un elemento sustancial de la política cotidiana para las organizaciones, para los militantes, para las islas activistas. Es que la tarea, por tanto, de las organizaciones políticas, tal como lo hicieron los bolcheviques y otras fuerzas revolucionarias de ese entonces, consiste en contribuir a desencadenar esas fuerzas que están contenidas en cada momento histórico, cada fuerza social que pueda proyectarse en perspectiva de poder. Las organizaciones políticas no están por sobre el resto de la clase, ni son, por ser o por pretenderse vanguardia, una especie de apéndice que está ubicado por una autoconciencia o algo así, por sobre la clase. Entonces, cualquier apuesta, cualquier hipótesis, cualquier perspectiva revolucionaria que esté orientada por la cuestión del poder, decimos primero, tiene que decir concretamente cómo se expresa, se desarrolla, se organiza, se multiplica ese poder y dónde está, dónde se puede comenzar a impulsar. En cualquier momento de ello. Y lo segundo es que, ligado a eso, la tarea de la organización revolucionaria es contribuir a desencadenar. Una vez que indica dónde se puede desarrollar ese poder, tiene que comenzar a decir, perdón, su política orientarla en esa perspectiva. Entonces, en este doble sentido, asumiendo estas dos premisas, es que nosotros consideramos como organización, es que estamos en un momento en el cual necesitamos una opción táctica, y ahí clarifico un poco la orientación de mi posición, necesitamos una opción táctica que contribuya a la emergencia y organización de un sujeto político y su poder. Es muy sencilla, ¿cierto?, el ejercicio como de dos premisas, por tanto, hay que contribuir al desarrollo político hoy de un sujeto y su poder. En ese sentido, trataré de ordenar cinco elementos que están concatenados. El primero es un poco para entrar en diálogo con uno de los autores que menciona Laura, que yo difiero de la apropiación que este autor, que es Nelson Cautiño, hace de Gramsci. ¿Por qué? Porque considero que la apropiación que él hace, si bien es cierto, tiene la ventaja de que visualiza que se necesita ampliar la concepción del Estado, al mismo tiempo reduce la concepción de la clase obrera. Al mismo tiempo, es más chica la clase obrera. ¿Por qué digo esto?, tratando de dialogar con las otras exposiciones, es que se suele entender, como hoy día, como el Cautiño también, tomando a Tocliati, a Pietro Ingrao, a Nicos Polanza, que dicen, estamos ante un desafío democrático de articular un sujeto que está fragmentado, y por tanto empiezan a pensar este Estado ampliado, a partir de la clave de articular los movimientos sociales, movimientos de mujeres, movimiento ecologista, movimiento, ¿cómo se llama?, altermundista, y el desafío de las organizaciones para construir hegemonía sería juntar, hacer coincidir estas distintas agendas en un movimiento de apertura, de amplificación, valga la redundancia, democrática, que tendría, tomando a Gramsci dentro de las posiciones que tiene que ir construyendo en la hegemonía, tendría que concebir al Estado como una trinchera más de esa construcción. Así como está formulado, yo no tengo desacuerdo de fondo, sí, en términos estratégicos, estoy en desacuerdo con esa fragmentación que autores como Cautiño asumen de la clase obrera. La clase obrera se reduce, por tanto, hay que empezar a buscar otros sujetos que expresan conflictividad, pero lo está planteando en la clave, que son otros sujetos. En ese sentido, nosotros pensamos que uno, hay que construir organización en los sectores de la sociedad que están en conflicto. Esto, ¿qué quiere decir? Es que nosotros consideramos que en la mayoría de esos casos es conflicto que surgen a propósito del despliegue, del desarrollo del capitalismo en Chile. Segundo, que estos conflictos tengan formas de expresarse que en apariencia no son coincidentes, en primera instancia, sí constituyen la conflictividad de un mismo sujeto, que es la clase trabajadora. Nosotros mantenemos la perspectiva de que hay que tener una visión unitaria de la clase obrera, en ese marco, y asumimos entonces la necesidad de construir por sectores de la conflictividad social, no sectores en lucha. No sé si me doy a entender con esto. Hay una clásica tesis que tuvo harta fuerza un tiempo, que es la multisectorialidad. Construir en estudiantes, en pobladores, en medio ambiente, y se operaba prácticamente en lo político como si fueran sujetos distintos, separados, que hay que juntar en algún espacio. Lo intentamos en su momento en asamblea, lo intentamos en algún momento en encuentro anticapitalista. Nosotros consideramos que hacerse cargo de esa forma de expresarse la fragmentación de la clase obrera, conduce hacia una política también necesariamente fragmentada. Cuando decimos que hay que construir por sectores, organización quiere decir por sectores de la conflictividad. Medio ambiente, por ejemplo, que es donde nosotros tenemos un desarrollo que puede apreciarse. Entonces, construir, decimos en primera instancia, organizaciones en sectores en conflicto. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que hacer una distinción desde el punto de vista táctico que es importante manifestar. En que distinguimos entre órganos de lucha y órganos de poder. Creemos que, si bien es cierto siempre, la cuestión del poder cruza cualquier actividad política en perspectiva revolucionaria. No tienen las mismas funciones y tampoco tienen el mismo carácter cada una de estas organizaciones. Por ejemplo, una organización, un órgano de lucha, es el movimiento No Más FP. Es la asamblea que nosotros participamos por el agua y la economía, que tiene un conflicto en específico, el cual, no obstante, pone en perspectiva. Decimos, son los capitalistas, es el desarrollo del capitalismo en Chile que genera el problema. Pero todavía estamos muy lejos de tener una capacidad decisional en torno a los problemas productivos y reproductivos de la sociedad. Tenemos hoy día tareas, cantidad de tareas que rebasan, digamos, esa capacidad real. No obstante, creemos que hay que comenzar a tener esa perspectiva, avanzar hacia allá. O sea, de órganos de lucha que contribuyen a generar movilización, que contribuyen a instalar una pedagogía en los conflictos mismos, que tienen que desarrollarse hasta ser órganos de poder. Y en ese sentido, llegándolo al primer punto, nosotros damos una importancia a los frentes sectoriales, a la unidad de frente sectorial. ¿Qué es un frente sectorial? Es un espacio que cumple, a su vez, cuatro funciones. La primera es que, a partir de un sector de la sociedad en conflicto, fija elementos programáticos mínimos o embrionarios, germinales. Por ejemplo, el sistema de reparto puede ser uno de ellos, si es que nosotros también lo asumimos como un elemento programático embrionario, o de movilización, de transición. Segundo, un frente sectorial nos permite convergencia de los sectores anticapitalistas y revolucionarios en torno a un quehacer concreto. Creo que ahí el ejemplo de coordinar a una más FP es bien claro. No nos permite asumir un diseño o una apuesta conjunta, no en torno a la identidad como revolucionario, sino que en torno a una práctica específica que nos va abriendo, no obstante, por horizontes de trabajo. Nos permite, en tercer lugar, el frente sectorial disputar, interpelar, apuntar con el dedo a quiénes son los responsables en el Estado, de tal o cual conflicto, en el caso de la FP, y también a nivel empresarial, quiénes son los que... cuáles son los mecanismos concretos de explotación. Y esto con una razón bien sencilla, porque nosotros necesitamos hablarle a las masas trabajadoras. Un ejercicio analítico, académico, eso ya está hecho de alguna forma. Estos frentes no sirven para apuntar, es decir, ellos son, ellos son los responsables. Y en cuarto lugar, los frentes sectoriales nos permiten movilización de masas. Tienen que tener esa voluntad. En tercer lugar, esta organización, estas mediaciones concretas que tienen que ser asumidas desde el punto de vista táctico, tienen una doble cualidad, por así decirlo. Uno, que son... mecanismos que nos permiten construir, en la perspectiva de una guerra de posiciones, en el sentido, concordando con la compañera Laura de Granchano, de ir construyendo trincheras. ¿Cierto? Y al mismo tiempo, movilización de masas, en perspectiva de una disputa... Creo que también el ejemplo de una AFP es bien claro. No más AFP, queremos sacar la AFP. Y las masas, o las movilizaciones de masas, perdón, han tenido en gran medida ese componente. Nosotros queremos que no lo pierdan y que aún más lo radicalice en ese sentido. Entonces, guerra de posiciones en el sentido en que las organizaciones, estos órganos de lucha, estos espacios de articulación, las asambleas, los frentes sectoriales, las distintas organizaciones políticas, van construyendo en perspectiva de una lucha hegemónica, disputando sentidos comunes, de ir instalando ideas, de ir instalando perspectivas, pero al mismo tiempo que rebasen los círculos militantes, que es una de las falencias principales que tenemos como militantes de izquierda, es que tenemos que tener vocación de masas. Por tanto, nuestras organizaciones, el complejo político-social que debemos comenzar a construir desde ya, tienen que tener esta doble cualidad, de ser organizaciones que construyan trincheras, así decirlo, que aseguren posiciones y que no sigan retrocediendo, pero al mismo tiempo tengan una apuesta de movilización de masas también inmediata. La tarea de las organizaciones políticas, por tanto, es generar esta articulación en estas dos cualidades, y además, nos parece a nosotros, tener una proyección, y esto tal vez es un poco más complejo, y está en diálogo con los grandes temas que se discutieron en la Revolución Rusa, es que tienen que tener una proyección, uno, en torno a construcción de... Cuando decimos los órganos de lucha tienen que madurar, tienen que superarse para ser órganos de poder, que decían tanto lo productivo como reproductivo, no en un plazo de aquí a 50 años, los elementos programáticos tienen que ser efectivos, tienen que llevarse a cabo, por lo tanto, tienen que tener la capacidad de decidir sobre el destino de millones de personas en Chile. Entonces, la proyección de estos órganos de lucha, que deben pasar a ser órganos de poder, es que deben constituirse como órganos de poder dual. Y también, un poco en la clave de lo que dice Laura, no órganos de poder dual, que estén pensándose, como lo pensó Lenin, como un momento... para la redundancia momentánea, sino, los órganos de poder dual, uno de los dos poderes va a tener que sucumbir frente al otro en un lapso de tiempo agotado. Nosotros pensamos que, órganos de poder dual deben constituirse en perspectiva de un proceso revolucionario, y al mismo tiempo, como contrapoder permanente. Un poco en la clave, me imagino yo Pablo, de lo que tú planteas, de que el Estado es un problema, y que tiene elementos germinales que conducen a un retroceso, y por lo tanto, necesitamos esos elementos de poder autónomo, independiente, pero que no obstante, el Estado está ahí, y no va a dejar de estar seguramente en un lapso de tiempo considerable. Entonces, una proyección como órganos de poder dual, y la movilización, la perspectiva de masa de nuestra construcción, sus contenidos radicales, tienen que pensarse y proyectarse, a nuestro parecer, en una perspectiva insurreccional. Esto, tiene evidentemente, un componente, una preocupación político-militar, que nosotros no podemos evadir, el día de hoy, y que tenemos que, con la mesura que ello implica, plantearnos, hoy, también, esos elementos. Cómo nosotros, construimos, hipotéticamente, escenarios de conflicto político y militar, también en el futuro. Y allí nosotros vemos, que, la perspectiva insurreccional, podemos discutir, si el clásico modelo bolchevique, leninista, en particular, sí, es una cosa. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque consideramos, en que, alguna, hipótesis estratégica, de, por ejemplo, de guerra popular prolongada, de constitución de ejércitos paralelos, hoy día estamos en un momento, en donde el mundo entero, ese tipo de, de apuestas político-militar estratégicas, y donde los grandes ejércitos, que en algún momento, asumieron esas perspectivas, hoy día, están, claros indicios de retroceso de esa apuesta, al menos, en lo que refiere a, confrontación armada, inmediata. Entonces, requiere una, una reevaluación radical, y también, bajo el supuesto de, cómo es que, los ejércitos, se están configurando, en el mundo, y Latinoamérica en particular, y en Chile en específico. Es factible, apostar, a, un escenario de confrontación, de ese tipo, discusión que nosotros, evidentemente, creemos que, está. Cruzó el siglo XX, en la izquierda en Chile, y tiene que, ser, eh, identificado, al menos, en sus coordenadas principales, hoy día. Por tanto, decimos, poder dual, en su lección, como proyecciones, políticas, estratégicas, de esta construcción, eh, inmediata, táctica. Por último, para qué, estamos, haciendo esto, en lo inmediato, por qué estamos pensando, esto, en lo inmediato, cuáles son los contenidos, digamos, de esta dinámica de movilización, de fuerzas, de organización, y no estoy centrando ahí solamente, es que, creemos que, uno, hay que asumir un horizonte programático, que, nosotros, hemos discutido, y hemos promovido, en algunas instancias, que es la centralización del capital, como, horizonte, eh, qué quiere decir esto, en que el capital, es una realidad, es una relación social general, como, concordando con Laura también, en ese aspecto, que no se puede debatir, hay una fuera, no, no hay una posibilidad, de empezar a constituir, comunidades, que, se autonomicen, de esta relación social general, y por tanto, el punto de partida, de nuestra acción, eh, supone, el capital, y por tanto, nosotros, consideramos, que el capital, es, una fuerza, que organiza, eh, las relaciones, productivas, y reproductivas, de la sociedad, en ese sentido, nosotros, consideramos, que, una perspectiva, progresista, desde el punto de vista de la historia, no, el pronimo, es decir, una perspectiva progresista, eh, progresiva, gracias, eh, eh, tiene que ver con, con ese punto, con el control, el, la, a voluntad, a conciencia, de las fuerzas productivas del trabajo social, esto, tiene que ver, desde el punto de vista reivindicativo, con temas como la, nacionalización, o socialización, del cobre, de la energía, de ciertos sectores de la economía, que son estratégicos, desde el punto de vista, de la unidad, la acumulación nacional, es que es una realidad, no estoy diciendo un nacionalismo, ni nada por el estilo, es decir, el Estado-Nación es una realidad, pero, al mismo tiempo, pensamos que este proceso, de centralización, no puede ser una reedición, de, eh, neo, de neo, neo, desarrollismo, de nuevas industrializaciones, eh, en esa clave, pensamos que, eh, la condición indispensable, de estos procesos, de centralización, es, uno, la planificación, democrática, de ese proceso de centralización, y por tanto, del control obrero, de ese proceso, y quiere decir, control obrero, para que no suele así, medio pancletario, ni enunciado, tiene que ver, con que, este camino, que estamos, buscando recorrer, de, pasar de órganos de lucha, a órganos de poder, de estos órganos de poder, que se constituyan en el tiempo, como espacios, de poder dual, que puedan confrontarse, efectivamente, al poder del capital, que también, comportando con Pablo, eh, es, eh, tiene su representante general, en el Estado, y que por tanto, necesitamos nosotros también, una fuerza capaz, de ser garante, de ese proceso, de centralización, eh, de las fuerzas del trabajo social. Entonces, este, esta garantía, solo está dada, por, que está, y debe ser, impulsada, por órganos de poder dual. Eso, en términos, muy generales, como para darle una vuelta, al tema de la organización, del poder, a la luz de, eh, el proceso, de revolucionario ruso, y al mismo tiempo, porque consideramos nosotros, que hoy, estamos en un momento, en una disyuntiva, en una situación política, en donde nosotros, como fuerzas de izquierda revolucionaria, debemos pasar de un momento, de, siendo optimistas, ¿no? de, acumulación de fuerzas, y disputa hegemónica, a un momento, de disputa, derechamente, por la dirección política, de la sociedad, y una profundización, de la crisis, de hegemonía, que hoy día, está viviendo, y debe comenzar a vivir, articulado, ¿no cierto? El bloque del poder. O sea, estas, provocaciones, estas, como, lecturas que, que podemos hacer, respecto a la cuestión del poder, de organización, tienen esa intención, en definitiva, pensar cómo, de, nosotros podemos, apostar a cambiar de situación política, a cambiar de escenario político, y para eso son las tácticas, para eso son las discusiones tácticas, y en esa perspectiva, se orientan su objetivo. Así que, eso, eso, es como, generalmente. Gracias. Soy militante de la Tendencia Socialista Revolucionaria, y, junto con agradecer, aquí a la librería de proyección, a los compañeros y compañeras de solidaridad, por la invitación. Eh, voy a hablar partiendo de una pregunta muy sencilla, que tal vez todos, o todas acá, nos hemos hecho alguna vez, que fue razonada, más o menos así. Sin duda, desde la ortodoxia marxista, eh, podemos afirmar, que, aquello que hemos llamado, socialismo realmente existente, no se parece mucho, o nada, digamos, a lo que Marx imaginaba como socialismo, ¿no? Es evidente que Marx, no es responsable de esto, pero, es indesmentible también, que, todas las revoluciones que se han presentado, como socialistas, han conducido a similares situaciones de burocratización, en más o menos los mismos aspectos. Ante esto, la pregunta sería la siguiente, ¿es posible sostener sobre una base realista, que esto no va a volver a suceder, en las próximas revoluciones? O, en clave política, la pregunta sería más o menos así, ¿qué evidencia tenemos, de que la burocratización, es una ley que emana, de la naturaleza, de la socialización de los medios de producción, y de la, eh, planificación centralizada de la economía? Bueno, voy a intentar abordar esta pregunta, en realidad, tomando tres elementos. La naturaleza, y la relación burocracia-democracia, la socialización de los medios de producción, y la centralización planificada de la economía. ¿Ya? Hay un aspecto muy importante, que no voy a abordar, que es, el carácter internacional de la revolución. Ya, que es clave, pero, era bastante limitado también el tiempo. Para nosotras, hablo a nombre de mi organización, la naturaleza del fenómeno de la burocracia, está relacionado, fundamentalmente, con la división social del trabajo en el capitalismo. En donde la situación del proletariado, es, mucho menos que en el pasado, por supuesto, pero sigue siendo, de subdesarrollo cultural, de subdesarrollo científico, y de una hiperespecialización, o diferenciación en el trabajo. Esta especialización, provoca fetichismo, ¿no? Provoca que lleguemos a considerar, cada actividad humana, como un fin en sí mismo. Algo similar, ocurre también, con las organizaciones políticas, con las organizaciones sindicales, en general, con las organizaciones de la clase trabajadora. Primero, concebidas como medio, pasan a concebirse como fines en sí mismas, ya, reproduciéndose en su interior, estas tales, divisiones del trabajo, bajo las cuales vivimos. El problema de la burocracia, es entonces, el problema de los aparatos, en las organizaciones de la clase. Mientras hoy, como en Chile, en realidad, no tenemos grandes organizaciones de clase, más que el problema de la burocracia, tenemos el problema de estos cascarones vacíos, ¿no? Que quieren pasar por organizaciones de masa. Entonces, en este momento, no se nos presenta con toda su amplitud, el problema de la burocracia. Pero cuando aparecen realmente grandes organizaciones de masa, estas resultan absolutamente inconcebibles, sin un aparato. Es decir, son una dotación más o menos permanente de funcionarios, si se quiere, ¿no? De militantes que estén sacando el trabajo a diario. Aparece el fenómeno de la burocracia en potencia, desde el primer día. Sobre la burocracia, vamos a decir dos características esenciales. Una está súper buena, me dan ganas de abrir el debate al tiro, con algunas nociones que plantea Javier, ¿no? De guerra de posición y asegurar trincheras. ¿Qué es el problema del conservadurismo? Respecto de las conquistas alcanzadas. Es decir, alcanzado cierto nivel de conquistas dentro del capitalismo, a través de organizaciones de masa más o menos importantes, en cada nueva lucha, aparece la pregunta de si nos atrevemos a actuar con el mismo arrojo que en el principio, a riesgo de perder o no lo que hemos conquistado hasta ahora. Esta es una cuestión a la que Mandel le llamó la dialéctica de las conquistas parciales. Y él dijo, esto es una dialéctica verdadera, no es una contradicción falsa que se resuelva mediante una mera fórmula, sino que es algo de lo que nos debemos hacer cargo en perspectiva política y anti... ...